O K Vamos a ir O K Día 5 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 O K Es un Es un zonajero con forma de de pino de aquí últimamente en un día o sea mañana o el jueves creo que es jueves, ¿no? o mañana, no sé pero aquí sería lo del modo historia si no me equivoco sí, sí, sí acuérdense que también como dije antes por aquí había una espada escondida creo que era por detrás de estas casas hay pucha, mi pantalla aquí, 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 aquí aquí está, está barato tengo dos, así que aquí están acá están te pego te mato no hay nadie jugando si hay alguien oh, por fin puedo mover mi pantalla ya, ya vamos a sacar durante 30 minutos no, esta la tengo un poco y no hay nada más por lo que veo, no hay nada más solo es eso está la aldea de los de los muebles no, ¿a qué? ah, es un papel de regalo yo le diría forma de hueso estos salen un día o sea, aquí están ya las tres mascotas pero también no, no las cosas ahí está ah, estos vehículos debe ser, ah, ¿no? sí, debe ser un vehículo porque a ver el respaldo de este ah, sí, es un vehículo aquí va a tener un vehículo a ver, déjame esto no es un vehículo ni de broma pero son tres mascotas o son tres algo cuántas cosas vamos a tener Dios mío cuántas cosas a ver es que no me lo quiero comprar porque es un desperdicio pero es que no hay nada más literalmente no hay nada más la mascota de arriba ya fue revelada todos la vimos pero no hay nada no hay nada vamos a alimentarla a ver dónde está dale de curioso ya me falta poco para ser el león del gato pues me falta pero muy poco muy poco ¿sabes qué esperar? vamos a ver cuánto me falta nos vamos a ir acá disfrutando ¿qué? ahí está ah, pero yo me había teleportado aquí ya vamos a ver cuántos altos perso me faltan me tiro ahora mira cuánto me falta cuánto me falta ah, no espera ¿cuántos tengo? no, creo que a ver aquí un gato no tengo ningún otro un gato ¿cuántos son? uno, dos, tres, cuatro ¿sabes qué harían dos ya sus puertas normales? y dos y un con yo no neón ok todavía me falta yo pensé que ya tenía vamos a sacar el gato persa espera soy yo sacada de esa pared oh, qué bonita gata persa eso diría yo ya no hay nada más que hacer así que adiós adiós